Ay, sí, lo bueno es que vinieron a visitarme. ¡Táque! Sí, vine a visitarme. Dani, imagínense, yo hace tiempo que ya ni las veo y ya las extrañaba. ¿Nosotras cómo vinieron? En taxi. ¿Está pegando un taxi? Ay, qué bueno, porque la camioneta hasta ahí se queda... Ay, sí queda lejos. Sí, no pasan aquí en la orilla. Ay, yo aquí estoy viviendo. ¿Y esta es mi casa? Ay, ¿está es bonito? Sí, está bien. Lo bueno es que tu marido dejó que te vinieras a vivir sola. Sí, igual yo no me iba a quedar ahí con su mamá ni con mi mamá. Es que las suegras son malas. Es que sí son malas. Igual con mi mamá ya no me ha ido a vivir con ella. Es mejor estar así solita. Imagínense, no, ahorita estoy solita, hago lo que quiero. Sí. Y más tranquila. Sí, porque... Más tranquila, porque a veces mi mamá empieza con sus tonterías también. Ya, pues a mí no me gusta. Pero ¿saben qué? Vámonos al patio, vamos a tomar un refresco. ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a tomar? ¿Vamos a tomar? Mientras que les voy mostrando mi casa. Siempre me da pena, pero... ¿Tuvieras quedado con tu suegra conmigo, mija, a vivir? Porque como ya está él en Estados Unidos ahora, siempre da pena que estés viviendo sola. Puedes encontrar ladrones o... Ay, no, mamá, ¿cómo crees que van a entrar ladrones aquí que no ves la casa? Está bien seguro. Y además de eso, yo tengo mis cámaras y yo lo tengo ahí bajo control. ¿Cómo crees que estás mal? O mamá está lejos, mamá. ¿Decís a tu suegra que venga a vivir contigo? Ay, no, mamá. ¿Qué? ¿Mi suegra que viene, que venga a vivir contigo? No, mamá, ¿cómo crees? Y además esa misión es un poco mala, pero a mí no me cae... Igual tú usas un bus muy estricta, a veces nos pones a hacer algo así rápido. Y yo quiero hacer las cosas tranquilas, suaves. Pero yo aquí estoy bien, yo sí estoy feliz porque estoy solita. Siempre da pena que vivas sola, pero ahí tú, mija, de todos modos, tal vez voy a siempre a medir, tratar la manera de medir seguido. No, mamá, tú no te preocupes por mí, yo aquí estoy bien. Lleva tu agua, para eso te regalé. Sí, gracias. Nos vemos, mija, ahí comes. Sí, ahí te vas con comida rápida y bueno, te dormís. Ay, sí, ahí te vas con cuidado. Ahí está mi mamá, está loca como mi suegra. ¿Qué quieres estar conmigo? Yo aquí estoy tranquila y feliz porque nadie me molesta. Voy a sacar esa playera ahí arriba. Ay, amor, pero ya te tienes que ir porque no quiero que nos vean. Ay, vas a tener cuidado que nadie te mire por los vecinos. Ay, cae mal los vecinos. ¡Adiós, papis! Ay, lo bueno que no hay ningún vecino, si no cae mal. Los vecinos son bien metiches. Sí, amor, no te imaginas. Ay, viera que ahí venís al ratito conmigo porque como me dijiste es que no tenía zapato, entonces mi marido ya me mandó una clave. Entonces, ya fui a sacar, entonces quiero que vengas y te voy a dar la mitad porque creo que tú necesitas para mí, ya no tienes tus camisas bonitas. Sí, te voy a dar la mitad y ahí lo vas a comprar. Bueno, ahí te apuras de venir. Yo aquí voy a estar viendo que nadie vea cuando vas a entrar. Bueno. Ay, estoy muy feliz. Ay, ojalá que venga rápido porque si no... Ay, ya sé limpiar un poco mi cuarto. Gracias, amor. Yo te quiero mucho. Ay, amor, yo también y yo... Ahí compras tus cosas con el dinero que te di, compras tus zapatos, tu pantalón nuevo, tu camisa. ¿Por qué está tu camisa? Mira, ya está viejito. Sí, amor. Ahorita lo voy a comprar. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, está bien sucio mi casa. Ay, no, y además de eso, ay, no sé qué voy a hacer con mi embarazo de tres meses. Ay, no creo que voy a hacer ahorita, ya teniendo cuatro meses, se va a ver más. Ay, tengo que pensar en algo. Ya no voy a dejar que mi mamá venga a visitarme, ni mucho menos mi suegra. Ay, no. Ay, ¿qué voy a hacer con este niño que ya viene en cabello? Ay, no voy a dejar mi marido hasta allá. Pero estoy segura que es de Francia. Solo con él estoy. Perdón. Ay. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Amiga. Ay, hola. ¿Vine a visitarte? Sí. Sí, vine. Ay, disculpa, lo que pasa es que vino mi familiar de México y están aquí conmigo. No puedes venir. Otro día. Pero... Sé que ahorita estoy ocupada. Ah, está bien, pues. Venís otro día, como igual la... Ahí venís, ahí venís, pero estoy ocupada. Ahí venís, adiós. 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 Te vas con cuidado. ¿Qué le pasa a mi amiga? Es cierto que tiene su familia en México, pero bueno. ¿Qué le pasa a mi amiga? ¿Qué le pasa a mi amiga? ¿Qué le pasa a mi amiga? Ahí se me vino, pensé que no se... ¿Quién es? Amiga, soy yo. Vine a visitarte. ¿Qué pasa? Eh, nada, te vine a visitar. Ey, cuela. Viera que... Viera amiga que estoy ocupada, estoy hablando con mi marido. ¿Qué tal? Si venís otro día. ¿Otro día? ¿No me vas a dejar pasar? No. Venís otro día. Adiós. Ahí te vas con cuidado. De plan, no sé saber qué tiene, está toda rara. Ay, que están tocando. Ay, voy a limpiar un poco mi cocina. Ay, no hija, gracias a Dios que estás porque ya van tres veces que vengo a visitarte y no me abres la puerta. No sé si no estás o no me abres. Ay, no mamá, solo que... Déjame pasar. No, no, lo que pasa es que estoy ocupada. Pero ¿por qué? Venís otro día. Vine a visitarte. Igual te iba a decir que estos días no vengas a la casa conmigo porque voy a estar bien ocupada. Tengo unas cosas que hacer. Voy a estar ocupadísima. Déjame pasar, hija. Ahí te vas con cuidado, mamá, con cuidado. Te vas ahí, tomas un gusto. ¿Pero estás bien? Sí, yo estoy súper bien. Adiós, que te vaya bien. Ay, lo que tendrá mi hija, pero de por sí a ella nunca le han gustado las visitas. Ay, esta mi hija es bien rara. Ay, no. ¿Cómo crees que lo mueve? Llevalo, sí, no lo quiero ver. Y miras que nadie te ve. Ahí cierra mi puerta. Pero ojalá que... Ay, no lo quiero ver. Ahí miras que nadie te ve a salir de mi casa. Ay, no lo quiero ver. Ay, no lo quiero ver. Porque tenía mis visitas más familiares de mi marido, porque yo no lo quería decir. Pero eso me importa. Voy a ayudar. Vamos a ayudar, me vamos a preparar un rico. Y después se van a ir a ir a la casa de mi hija. Y así, vamos. Vamos, ya está limitado. Venga, mi hija. Hija, no sé qué voy a hacer. Buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer, hija? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, ya fuimos con muchos doctores y todos dicen que ella está bien, pero ella dice que se siente mal. Ay, sí. Ay, no, pobrecita, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Como ya visitamos a muchos doctores y qué podemos hacer ahora, ahora solamente tenemos que orar, ¿verdad? Oración. Ay, sí, pero yo, pero... No has hecho nada malo, hija, de repente hiciste algo malo, de repente la gente te está haciendo malo, decí la verdad. Ay, yo les voy a confesar, la verdad, porque creo que por eso estoy cumpliendo, porque engañé a mi marido, mamá. Ah, dejé entrar a otro hombre aquí en la casa. Engañaste a mi hijo. No sé por qué lo hice, pero tenía mis necesidades, no es porque quería, y lo dejé entrar y tuve un hijo y lo regalé. Ay, ¿cómo fuiste capaz, hija? Creo que todo lo que hice ahorita estoy pagando, pero... Sí, tiene consecuencias, se paga lo que... No sé cómo voy a recuperar, pero... Ay, ahora tenemos que decir a tu hijo, porque... Sí, pues... Ahí él, si lo perdona o no, pero... Sí, yo sí, si me van a sacar de la casa, pues yo estoy dispuesta, porque yo cometí mis errores. Ahora vas a empezar a trabajar, porque... Buena vida te da tu marido, y lo engañaste, ¿cómo pudiste ser capaz? Ay, sí, mamá, pero estoy pagando todo igual, porque regalé a mi hija, y no sé dónde está mi acuerdo. ¿Con qué señora lo viste? Una señora, sí, y lo regalé con esa señora, y no sé dónde viene, porque nada más nos comunicamos por Facebook, pero... ¿Cómo pudiste ser capaz de llegar a eso, y cometer ese error? No sé qué voy a... Qué vergüenza, me has quitado, ¿no? Y aquí la queremos mucho, aquí el y mi hijo, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo ve su parte? Sí, mamá, pero ya basta. Hay que decir a tu esposo, ahí él, si te perdona o no, pero nosotros lo vamos a decir con tus sueños. Bien, sabía que tú, mira, bien estricta. Pero sí, si quieren avisarle a él, avísenle, no me importa mi hija, no me importa. Lo importante es que yo, que me jure. No te reconozco, pero ahí en mi casa no vas a ser bien recibida, busca dónde te vas a ir. Ahí voy a... Amor, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Pero por favor, perdóname, te juro que ya no lo vuelvo a hacer, igual tú te fuiste para allá. Sí, pero yo no puedo perdonar eso, tú sabes que... Esos cosas nunca, no sé que me ibas a hacer eso, pero... Ya sé, ya no tienes solución, así que mejor vete de ahí, ya no quiero que estés ahí en mi casa. Sí... Está bien, yo me voy a ir, pero igual perdóname. Sí, pero igual ya, ya no quiero que te vayas, ya, ya no quiero verte ahí. Todo fue mi culpa. Así que yo no quiero verte, quiero que te vayas, ya. Igual tú también tenías la culpa porque te fuiste tan lejos, tan siquiera en Estados Unidos, pero te fuiste hasta Canadá muy lejos. Tú también tenés la culpa, yo también tengo mis necesidades, pero... Ya, ya... Pero ya me voy a ir, no te preocupes. Vale, ya, pero ya, quiero que ya seas, ya. Sí, ya me voy a ir. Ahorita tendré que buscar un lugar por donde vivir porque... Ay, todos los vecinos saben que encontré, dejé a otro hombre que entró en la casa, pero... ¿Qué voy a hacer? Ni dinero tengo. Necesito conseguir un trabajo. ¿Qué pasa? No, 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 no